Música 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 ¡Gracias! 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 Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindas, durmas, te digo, ¡ay, Chiavera! Al saber que no me quieres, al saber que me despreces, te digo, ¡ay, Chiavera! Cuando pasas caminando, debajo de tu ventana, te digo, ¡ay, Chiavera! Más estresa, hermano, y tu madre y tu padre me dicen, ¡ay, Chiavera! Cuando pasas caminando, debajo de tu ventana, te digo, ¡ay, Chiavera! Cuando pasas caminando, debajo de tu ventana, te digo, ¡ay, Chiavera! ¡Ay, Chiavera! ¡Aplausos! A lo mejor seguro es para que siga adelante, con sus sueños, con lo que ella siempre ha soñado. Salir adelante, triunfar, visitar nuevos países, conocer nuevos mundos bien. Y parte, yo le deseo lo mejor. Para mí, lo que ella consiga, para mí, es un logro. Y siempre me voy a sentir feliz. Porque somos... ... 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 ¡Gracias! Gracias. Bendices a toda la familia Quien esta ahorita conmigo Gracias acá a Gallardo César Y a toda la familia Quien esta colaborando Aqí, como dice, con un grano de arena Bendícele, Dios mío, Señor Jesucristo Gracias, orquesta ¡Bravo! Bendícele, Dios mío, Señor Jesucristo 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 Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más llegan a mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Estás tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Dalo por seguro Escucha esto amigo Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Yo te digo esto Nada trajiste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca Yo nunca pensé Que muriera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en tu lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí No nunca imaginé No nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque Te voy a partir, espero verte aquí